¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de todo soy tan maravilloso que hasta yo podría enamorarme de mí Mojarán las tangas con solo verme a los ojos Y es que las vuelvo locas como la miel a los osos Soy el trozo de lujuria, venenoso soy la furia De esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias En la gloria está el placer y el placer está en tu piel